¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al compás de tus latidos, soy Jocelyn Juncal. Gracias a Dios que ya llegamos al viernes, chicos. Por poquito que tú no llegabas, Tellito, ya con la bola de años que traes encima, pero en la gripa. Oigan, es que todo el mundo anda con gripa, con estos fríos. El primer enlace tengo a mi querido Manuel. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien. Qué bueno, Manuel. Bien, gracias a Dios. ¿De dónde llamas? De junio. Vino dos semanas nada más, y Jocelyn está por allá porque, como no ha tenido vacaciones en su trabajo, pues no puede venir por él. Uy, ¿y entonces cómo va a funcionar el noviazgo? Porque pues está tan lejos. No, pero ya yo en dos semanas me iré para Estados Unidos. ¿A vivir? Sí. No es cierto. No, Manuel, qué valiente. ¿Qué onda? A ver, platícame. ¿Qué decidiste? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a pasar con tu... 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 Gracias por ver el video.